Hola, buen día chicos de preparatoria abierta, bienvenidos nuevamente a la clase de informática dos. El día de hoy vamos a resolver unos ejercicios de la página trescientos diecinueve de su cuadernillo. Y bueno, el primer ejercicio que tenemos que resolver, bueno, es el número dos que nos aparece ahí en su en su página. Vamos a visualizarlo. Para que ustedes tengan una idea firme de el ejercicio. Entonces decía que estamos en la materia de informática dos. Es la unidad uno, la página es trescientos diecinueve, recuerden que mi nombre es Fernando Salvador Juárez, a sus órdenes. Y bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? Dice, realiza un algoritmo que desarrollarías si olvidas la llave en tu casa. Primero tenemos que analizar el problema, ¿sí? Tenemos que encontrar el análisis, buscar cuál es la situación que se nos está proponiendo, cómo es que lo desarrollaríamos. Y bueno, ya que lo analizamos, bueno, vamos a proponer alternativas de solución de acuerdo a ese análisis del problema, porque nos dice, si olvidas las llaves de tu casa, no sabemos dónde está tu casa, qué tan lejos, cómo es tu casa, pero bueno, usted analizaría cuál es el problema, ¿sí? Ahora, proponer alternativas de solución. Las alternativas de solución, bueno, primero, pues yo, en mi caso, llamaría a un cerrajero, ¿sí? Y bueno, de esa forma le daría solución a mi problema. Otra es tratarlo de abrir, dependiendo del tipo de puerta, pues, pudiera abrirlo con una tarjeta, pudiera abrirla a patadas, tumbar la puerta, entrar por la ventana, si se puede entrar por la ventana, o saltarme la barra, entrar por la parte de atrás de mi puerta. Todo de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestro análisis del problema. Estas soluciones a lo mejor no coinciden con ninguna de ustedes, entonces, ustedes, este, pudieran aplicar cualquier otra solución. Ahora, en el caso mío, bueno, yo elegí una, en este caso, llamar al cerrajero, y bueno, mi algoritmo sería, acuérdense que comienza con la palabra inicio, y termina con la palabra fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo daría? Entonces, marco al cerrajero, marco por teléfono al cerrajero, espero a que me conteste, le digo mi problema, ¿sí? Decirle el problema, indicarle cuál es el problema que tienes, esperar las indicaciones que él nos dé, puede ser, espérate ahí, llama a la policía, o a ver, este, qué situación, dependiendo del lugar donde estés, él nos dará algunas indicaciones, ¿sí? Y realizar las indicaciones que él nos diga, y esperar al cerrajero, una vez que él llegue, bueno, el cerrajero se encarga de abrir la puerta, y ahí termina mi algoritmo. Entonces, este es un algoritmo muy sencillo, si lo copias a tu libreta, te lo pido por favor, ahí cópialo en tu libreta, ¿sí? Para que lo tengas, y podamos, este, trabajar. Entonces, este es el primero, que en tu libro es el segundo, comenzamos por el más sencillo. El siguiente algoritmo que vamos a ver, ¿sí? El siguiente ejercicio, para eso necesito que entres a internet, ¿sí? Entres a Google, vamos a ver por acá, al Google Chrome, o el buscador que utilices, vas a buscar en Google, ¿sí? Psein, así como aparece en pantalla, Psein, ¿sí? Lo buscas aquí, Psein, le escribes Psein, te va a mandar ya Psein, una vez que te mande Psein, aquí te va a abrir esta ventanita, le vas a dar descargar para Windows, ya que le des descargar para Windows, te va a mandar a otra ventanita, para que descargues esta opción que es descargar Windows, ¿sí? Nueve, este, punto exe, de nueve megabytes. En este caso, ya que lo hayas descargado, le des clic, te va a mandar a otra ventanita, en la cual vas a entrar a otra página de internet, donde te va a mostrar las descargas, aquí va a aparecer un circulito verde que, te va a decir que se descargará de forma inmediata, va a aparecer una cuenta regresiva, y posteriormente ya aparece aquí el programa para que lo puedas instalar. Le damos clic ahí, y comienza el proceso de instalación. a ver si te puedo mostrar la pantallita. A ver si te puedo mostrar la pantallita. Aparece esta pantallita, entonces le damos clic en ejecutar, y va a comenzar a instalarse nuestro programa. Bueno, le damos, nos va a aparecer una ventanita donde nos dice que si deseamos instalar, incluso hace un sonido, le decimos que sí. Posteriormente le vamos a dar clic en siguiente. Luego, nos va a mostrar la licencia, es, el programa es totalmente gratuito, lo podemos instalar. Entonces, le vamos a dar en sí acepto, y le damos continuar, o siguiente para instalar el programa completamente. Entonces, esa es la forma, ya que tengamos instalado nuestro programa. nos va a mandar otra ventanita que nos dice si deseamos ejecutar PSAIM. En este caso, le vamos a dar que sí, y bueno, aquí no aparece en pantalla, pero ustedes sigan los pasos. Ya que lo hayan instalado completamente, les va a aparecer una ventana, que es esta, para la configuración de nuestro programa, que dice, bienvenido a PSAIM, sí, opción uno, antes de comenzar a seleccionar un perfil para ajustar el pseudocódigo a sus necesidades, opción uno, perfiles precargados, se utiliza software como parte de un curso, es probable que ya exista un perfil predefinido para el docente. En este caso vamos a poner los precargados, dice cargar desde un archivo o seleccionar un perfil, en este caso, precargados. Que son las opciones que aparecen en PSAIM y esperamos a que se carguen en estas opciones. Le damos a aceptar y ya nos aparece la ventanita de PSAIM. Ahora, si se fija, vamos a ver las características de la clase pasada que nos decía que todo algoritmo tiene un encabezado, tiene un fin, en este caso todo tiene un inicio y tiene un fin. En este caso vamos a hacer el ejercicio número uno, nos dice calcular el perímetro de un triángulo. Entonces vamos a escribir triángulo, ese va a ser el nombre de nuestro ejercicio, triángulo. Ahora, algoritmo triángulo y vamos a definir nuestras variables. Vamos a escribir la palabra definir. Le podemos dar clic en definir y ahora las variables. En este caso, perímetro, vamos a poner la palabra P como en matemáticas, que nos enseñaron a calcular el perímetro y nos dice lado uno, lado dos y lado tres, porque nos dice que considere que los tres lados son de diferentes tamaños. Y vamos a ponerle la palabra como. En este caso, como estas variables, qué tipo de datos van a contener, caracteres, números enteros, datos lógicos o números reales. En este caso vamos a escribirle números reales. Como real y ya estamos definiendo nuestro pseudocódigo y algoritmo al mismo tiempo. En este caso estamos directamente con el pseudocódigo, que es similar al algoritmo. Entonces vamos a solicitar el valor, para poder calcular el perímetro, tenemos que tener los valores de L1, L2 y L3. Entonces vamos a mandar un mensaje en pantalla que diga escribe el valor de L1. Escribe octavura. Lo vamos a leer en L1. ¿Por qué en L1? Porque esa es la variable que va a contener el valor de el lado número uno. Luego vamos a volver a mandar el mensaje. podemos copiar y pegar acá al final de cada renglón lleva punto y coma menos el inicio punto y coma aquí le ponemos punto y coma y ya ahora escribir el valor de L2 y lo leemos en L2. Luego escribimos el valor de L3 punto y coma ya que tenemos los tres valores ahora vamos a realizar la operación perímetro es igual le ponemos una flechita o podemos ocupar aquí el símbolo que dice asignar asignar y vamos a escribir aquí en variable vamos a escribir P el signo de mayor que y un guión aparece una flechita perdón el símbolo de menor que es menor que es mayor que no menor que menor que y una flechita con el guión normal y se pone automáticamente una flecha y vamos a escribir ahora sí L1 más L2 más L3 el punto y coma ya tenemos nuestro algoritmo ahora voy a a reducirle el zoom vamos a mandar el resultado esto de escribir también lo tenemos aquí en los símbolos dice escribir le doy click y aquí dice lista de expresiones entre apóstrofes o comillas puedes ocupar comillas el perímetro el perímetro del triángulo el perímetro del triángulo es P ¿por qué P? porque es la variable que está el resultado y así lo dejamos y aquí y aquí termina nuestro algoritmo vamos a ver si está bien escrito o está mal si te fijas aquí me aparecen numerados uno dos tres cuatro cinco son los pasos nada más que aquí deje un renglón para separar entonces aquí definimos nuestras variables aquí solicitamos los valores ¿cómo queda nuestro diagrama de flujo? nuestro diagrama de flujo va a quedar de esta forma le podemos dar clic en este botón y nos va a lanzar nuestro diagrama de flujo ya ves que tenemos aquí el inicio en este caso algoritmo y el fin definimos nuestras variables tenemos la captura de los datos L1 L2 L3 y podemos agrandar nuestro diagrama para que lo podamos observar esto lo vas a copiar en tu libreta ¿sí? lo vas a copiar en tu libreta para que lo tengas aquí ya tenemos este es el pseudocódigo y este es el algoritmo de este pseudocódigo también está incluido en lo que es el algoritmo entonces aquí lo vamos a tener y lo lo copia ¿entendido? ahora ¿cómo es? ¿cómo sé que está bien este diagrama de flujo y este algoritmo? vamos a cerrar y aquí tenemos una prueba paso a paso en esta prueba paso a paso si te fijas va avanzando en color verde la ejecución de nuestro algoritmo y si te fijas aquí dice mensaje en pantalla este es un mensaje en pantalla escribe o captura el valor de un número aquí aparece este mensaje escribe o captura el valor de L1 vamos a darles números que podamos hacer mentalmente el primero le vamos a poner 10 vamos a escribir el número 10 no me aparece ahí está el número 10 tenemos el número 10 le doy enter y ahora sigue avanzando y me manda el mensaje escribe o captura el valor de L2 le voy a poner 20 luego sigue avanzando y ahora dice captura el valor de L3 le voy a dar 30 antes de darle enter yo voy a hacer esta operación mentalmente para ver si funciona o no funciona mi algoritmo porque va a pasarse rápido hacer la operación y de ahí me va a mostrar el resultado si yo digo 10 más 20 30 más 30 60 lo hago mentalmente tiene que darme como resultado 60 si me da otro número quiere decir que mi programa está incorrecto avanza y aquí está el perímetro del triángulo es 60 entonces ¿qué es lo que vas a hacer? vas a copiar vuelvo a repetir el pseudocódigo el algoritmo y esto en tu libreta al igual que la redacción del problema primero escribes en la parte superior la redacción del problema de ahí el el diagrama de flujo y el pseudocódigo para finalizar con esta que se llama prueba de escritor bueno nos quedamos hasta aquí en este ejercicio la próxima semana vamos a elaborar los demás que nos hacen falta y cuídate mucho saludos que nos hacen falta